Fuente de luz, ilumínanos Hay una frase que hemos escuchado muchas veces Sobre todo en el ambiente de las parejas En el ambiente de los novios En el ambiente de las relaciones Hombre y mujer, pudiéramos decir Que andan de novios Que tantas veces hemos escuchado la frase Mira, realmente lo quieres Y realmente Él te quiere Déjalo ir ¿Verdad que hemos escuchado muchas veces eso? Déjalo ir Y si vuelve, significa que realmente te amaba O algunos dicen, significa que realmente era tuyo Pero las personas no son para que sean posesión nuestra Pero ese es el lenguaje muchas veces del romántico, del enamorado Déjalo ir, suéltalo Si vuelve, significa que realmente te amaba Significa que realmente era para ti Era para tu vida Si no volvió, pues mira Realmente no le interesabas Pues hoy aparece una idea parecida en la primera lectura Gamaliel, este fariseo Este doctor de la ley Y un hombre muy sabio Les pone este ejemplo Miren Mucho cuidado con lo que van a hacer con esos hombres Yo les sugiero que los suelten Suéltenlos Porque si esto que ellos andan haciendo Esto que ellos andan predicando Es de origen humano Se va a acabar pronto Como se acabó la rebelión que tuvo O que trajo aquí Teudas O la otra rebelión que trajo Judas el Galileo Esos en cuanto se murieron En cuanto los mataron En cuanto perecieron Sus secuaces se dispersaron Ya les matamos Faltó que dijera nada más Gamaliel Ya les matamos a Jesús Este tal Jesús ya murió No tardan en dispersarse Pero ojo Si no se dispersan Si no pasa lo que sucedió con los secuaces de Teudas Y de Judas el Galileo Aguas Se están arriesgando a meterse con Dios No se arriesguen a meterse con Dios Y esa es la enseñanza al día de hoy Hermanos Que tu vocación matrimonial Que tu trabajo Que mi sacerdocio Que cada una de las realidades que yo vivo Siempre estén En las manos de Dios Yo te invito a que eso le digas hoy al Señor Yo quiero que esto que estoy viviendo mi Señor No sea de origen humano solamente Porque si es de origen humano Mi noviazgo Porque si solamente Está bajo el origen humano Mi matrimonio Si solamente está bajo el origen humano Es decir Bajo mi forma de pensar Lo que yo creo Lo que yo pienso En mi sacerdocio Se va a acabar pronto Pero Si yo pongo En tu nombre Y en tus manos Mi vida A mis hijos Mi trabajo Mi vocación Mi matrimonio Mi sacerdocio Sin duda que No se va a acabar Yo podré estar con este hombre Que es mi esposo Con esta mujer Que es mi esposa Con mi vocación Con mi sacerdocio En mi trabajo En los bienes temporales Que me has dado Durante toda la vida Porque tú estás conmigo No quiero fundamentar mi vida Esa sería como Como la palabra clave No quiero fundamentar mi vida Solamente En el origen humano Porque es muy poquito Porque el humano falla Yo quiero que mi vida Entera Este fundamentada En ti mi señor Hoy es un día Para entregarle A Jesús Para entregarle a Dios Todo lo que somos Todo lo que tenemos No lo fundamentes En tu inteligencia No lo fundamentes En tu dinero No lo fundamentes En tus capacidades Las cosas que tienes No Que sea de origen divino Todo lo que tú tienes Entrégaselo a Dios Porque si no Te estás arriesgando mucho Me preocupa Les repito Como trabajo tanto Con jóvenes Y jóvenes que quiero mucho Y que ahorita Los noto alejados de Dios Y están en experiencias De noviazgo Están en experiencias De trabajo Están en experiencias nuevas Pues estos chamacos Y digo Hijo Le estarán consagrando A Dios Ese noviazgo Le estarán consagrando A Dios ese trabajo Le estarán consagrando A Dios esa amistad Le estarán consagrando A Dios ese proyecto Ese viaje Porque si no Se lo consagran Si es de origen humano Se va a acabar pronto Que tantos noviazgos Se acaban muy pronto Que tantas relaciones Matrimoniales Que no fueron fundamentadas En Dios En Jesucristo resucitado Se acaban Pero de manera rapidita Express Muy rápido Repito Esta idea Es muy importante Para mí esta mañana Podríamos predicar Muchas otras cosas Pero yo quisiera Que te quedaras con esto Que todo lo que yo tengo Mis hijos Mi esposo Trabajo Matrimonio Mi sacerdocio Cada quien Tiene que pensar Yo se lo consagre A Dios No quiero que esto Sea solamente De origen humano Quiero que tenga Un origen En ti Mi señor Hay que decirlo También Que cuando Matan a Jesús O entrega su vida A Jesús En la cruz Si se Dispresaron Los apóstoles Allá andaban Los discípulos De Magus Ya se habían ido Y iban en camino Allá va Jesús A encontrarlos En ese camino A la aldea De Maús Y los otros Estaban escondidos Por miedo a los judíos Dice el evangelio O sea que si Estaban escondidos Que fue lo que Les permitió Superar esa crisis Lo que les permitió Superar esa crisis A los discípulos A los apóstoles Fue la presencia De Jesús resucitado Mírenme Aquí estoy yo Tóquenme Convénzanse Metan su mano Le dijo a Tomás Acércate a mí Y el don Del Espíritu Santo Que muy pronto En Pentecostés Vamos a ver Como el Espíritu Santo Abraza a los apóstoles Y aquellos que eran Unos miedosos Que no se atrevían Ni siquiera Alzar la voz En ningún momento Ahora predican Compasión A Jesucristo Que ha resucitado Cuando te lleguen Las crisis A tu vida No significa No significa Que hayas fundamentado En origen humano Las cosas Significa Que necesitas Clamar a Jesús Tengo esta crisis En mi sacerdocio Tengo esta crisis En mi matrimonio Tengo esta crisis En mi trabajo Jesús Yo quiero tener Una experiencia De ti También aparece Delante de mí Muéstrame tus llagas Muéstrame tu corazón Quiero salir adelante Contigo Y dame el don De tu espíritu Ábreme el entendimiento Para que yo pueda Comprender Lo que tú me estás Diciendo Lo que tú me estás Enseñando En esta crisis Es el primer punto Un poquito largo Pero te lo predico Con mucho amor Todo lo que está Fundamentado En origen humano Dice Gamaliel Hoy Eso que está En el origen humano Termina por perecer Termina desapareciendo Por favor Te lo pido Me encantaría Ponerme de rodillas Pero no lo voy a hacer En este momento Hasta el momento De la consagración No fundamentes Tu vida Tus proyectos Y ya puse muchos ejemplos Solamente en la parte humana Que peligroso es cuando Nuestros jóvenes Saliendo de la universidad Estudiantes de medicina Ingeniería Todo lo quieren fundamentar En sus conocimientos racionales Todo verdad Todo no Y hasta se enojan Cuando dicen No eso no tiene Ningún fundamento científico Lo que está diciendo usted Pues ese fundamento científico Ese fundamento racional Cuando menos piense Te va a fallar Y terminarás quebrado Yo conozco Muchas vidas Que se quebraron Porque solamente Se fundamentaron En la parte humana Yo prefiero Fundamentar mi vida En Dios Y te invito A que tú lo hagas Y cuando lleguen Las crisis Porque llegarán Las crisis Yo les he platicado De mis crisis En ese momento Decirle a Jesús No dejes Que me disperse No dejes Que desaparezca Quiero encontrarme contigo Dame el don De tu espíritu En el evangelio Quiero compartirte De una manera más ágil Dos enseñanzas Esta mañana La primera de ellas Es La pregunta que Jesús Le hace A Felipe Si no me equivoco La pregunta que le hace Para ponerlo a prueba Dice la palabra Es ¿Cómo compraremos pan Para que coman estos? Jesús ya vio A la multitud Es un evangelio Que a mí me encanta Porque es el evangelio De San Juan Capítulo 6 El que me ha servido Como un acompañante En mi vida Como un lema En mi vida sacerdotal Y por eso Tengo mucho amor A este evangelio Y te comparto Dos cositas Esta pregunta Jesús ya sabe Lo que va a hacer Pero pone a prueba A Felipe Quiere descubrir La actitud De Felipe Y la actitud De Felipe Es una actitud Derrotista Es una actitud Es que aquí No hay nada Que hacer No hay nada Que hacer Es la típica Persona Que se le cierra El mundo Que ve un problema Ve un reto Y en ese momento Dice No hay nada Que hacer Ni siquiera Cuantos denarios Dice Ni 200 denarios De pan Bastarían Para que a cada uno Le tocara Un pedazo de pan Ese ya está perdido Ese dice No hay nada Que hacer Fíjate la actitud Jesús lo está poniendo A prueba Es una actitud De derrota Es una actitud De no se puede hacer Nada aquí Y a veces nosotros Podemos ser como Felipe A veces alguien En la familia Hay un problema En cuanto hay un problema Se le cierra El mundo No hay nada Que hacer Y empiezan Con una negatividad Tremenda Pero hay otro Y ojalá Tú y yo Nos identifiquemos Con el otro Discípulo El otro es Andrés Andrés es el discípulo Que no se le cierra El mundo Como decimos Se le prende el foco A ver Que hay que hacer aquí Tenemos esta situación ¿Cómo le hacemos? Y ahí descubre A este jovencito De los cinco panes Y los dos peces De los cinco panes Y los dos pescados Lo descubre él Ciertamente No es No quiero decir tonto Pero ya lo dije Él se da cuenta Que son cinco panes Y dos peces Es muy poquito Pero no se le cerró El mundo Aquí está ¿Con quién te identificas tú? Con el que tiene un problema Y inmediatamente dice No hay nada que hacer O te identificas Con el otro discípulo Que dice Es cierto Hay un problema grave Pues no soy ingenuo Pero aquí está esto Mira Tal vez esto puede servir Tal vez esto puede ayudar Eso es lo que quiere Jesús De nosotros Porque a Felipe Ahí se acabó Con Felipe Ya no pasó nada Ok Tú ya perdiste Pues ya perdiste Tú ya decidiste Que no se va a hacer nada aquí Pero al otro Que tiene un poquito Que es lo que hace Jesús Con eso poquito Hace un milagro A Jesús le gusta esa actitud ¿Quieres ver milagros de Cristo? Pues haz la parte Que te toca también a ti Entrégale a Jesús Esos cinco pescados O dos peces Si son muy poquitos En tus manos Pero en las manos de Cristo Es suficiente Para hacer un milagro Y para saciar la hambre De un montón de gente Hermanos Hay gente Que tiene mucha hambre De amor También de pan De comprensión De paciencia ¿Qué tienes tú para dar? ¿Verdad que sientes Que a veces ya se te está acabando La paciencia con ese hijo? ¿Verdad que sientes Que ya se está acabando La paciencia con ese marido? Que ya se está acabando La paciencia con tu papá Que está enfermo Y está grande Y tiene las mismas ideas Y repite las mismas historias Ya se te está acabando Bueno Agarra eso poquito Que te queda Y dáselo a Jesús Aquí está Señor Es bien poquito Se me está acabando Pero en tus manos Haz algo grande Haz un milagro Y el Señor No desprecia Los cinco panes Y los dos peces De ese jovencito Que convenció a Andrés Para que los entregara ¿Verdad? Jesús no desprecia Jesús no dice Ay ya ni la muelas Andrés ¿Para qué traes Esos cinco panes? ¿Para qué sirven? No Jesús dice Se alegra Y lo primero que hace Jesús Es dar gracias Por eso Y con ese poquito Que bonito es Jesús No cremoso Que eso poquito No lo desprecia Lo poquito tuyo Y mío Que le llevamos a Jesús Él dice Gracias por esto Por este corazón generoso De este muchacho Gracias Ahora me toca Ahora va la mía Ahora voy yo Va el milagro Pero el milagro Se lleva a cabo Porque hay un joven Y hay un discípulo Que no se le cierra el mundo Si no ves milagros En tu vida Es porque muchas veces Estás viviendo solamente En el origen humano ¿Te acuerdas Lo que hablábamos En la primera lectura? Humanamente ¿Qué se miraba ahí? Un montón de gente Pues no se puede hacer nada aquí Bueno Muchas veces se quedan ahí Pero Andrés Da el origen divino Aquí está esto Mi Señor Y Jesús no desprecia Los cinco panes Y los dos pescados De este joven De Andrés Si queremos llamarlo así Como intercesor Lo que hace Jesús es decirle al Señor Gracias Tú y yo también Démosle gracias Por eso poquito que tenemos Por eso poquito Que a veces tenemos De paciencia De amor De misericordia De perdón Démosle gracias al Señor Y dile al Señor Aquí está esto poquito Que me queda Siento que ya se me está acabando Pero yo sé que tú Mi Señor Harás tu milagro Y lo multiplicarás Y saciarás Un montón de corazones Que necesitan De este poquito Que yo tengo Esas son las enseñanzas Del Evangelio Primera de ellas Que no se te cierre el mundo Como Felipe Porque si se te cierra el mundo Y le dices al Señor No se puede hacer nada Pues que te dice el Señor Pues nada se hará Tú dices que no se va a hacer nada Nada se hará Pero cuando le decimos al Señor Aquí está Hasta me da vergüenza Señor Porque es tan poquito Lo que me queda Me da vergüenza Pero aquí está mi Señor Que es lo que dice el Señor Bendito sea mi Señor Gracias Dice Gracias Y con eso realiza el milagro Hoy entreguémosle Ese poquito Ese poquito que tenemos Entreguémoslo A Jesús Y Él sabrá Qué hacer Cierra un momento Tus ojos Cierra un momentito Tus ojos Para orar Es el momento Es el momento De decirle al Señor Que tome Que tome Nuestros cinco panes Que tome Nuestros pescados Es el momento De decirle al Señor Es muy poquito Mi Señor Pero con esto Tú puedes hacer milagros Perdóname por las veces En que me he sentido derrotado Perdóname por las veces En que pienso Que ya no se puede hacer nada Ante los problemas Aquí estoy mi Jesús Recibe mis cinco panes En mis dos peces Dale gracias a tu Padre A mi Padre Dios Y realiza tu milagro Creemos Confiamos en ti Señor Toma Toma Este corazón Toma Cuanto tengo Y cuanto soy Toma Mi pasado Mi presente Y mi futuro Todo cuanto tengo Tómalo Toma Toma Este corazón Toma Este corazón Cuanto tengo Y cuanto soy Toma Mi pasado Mi presente Y mi futuro Todo cuanto tengo Toma Todo cuanto tengo Toma Toma En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Continuemos nuestra celebración Toma Toma Tú Amén En el nombre del Padre